José, unos 28 mil propietarios de certificados de operación han utilizado este beneficio del subsidio al combustible para el transporte público. El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre señaló también que se están haciendo algunas adecuaciones para que la plataforma trabaje de manera más expedita y también se ha conversado con las estaciones de combustible para que el personal que esté asesorando o apoyando a los transportistas lo hagan de manera más eficiente. Señaló además que se están haciendo los esfuerzos para que más estaciones de combustible se incluyan en este plan de beneficio, de subsidio al combustible para que sea una oferta mucho mayor hacia los transportistas y evitar estas grandes filas que se han visto durante los primeros cinco días de haberse iniciado con este subsidio al combustible. Vamos con la entrevista, adelante. Los últimos tres días tenemos alrededor de 28 mil certificados de operaciones que han utilizado esta ayuda económica. En transacción económicamente hablamos más de 300 mil balboas y en operaciones estamos hablando de casi 58 mil operaciones en las estaciones de combustible. Recordemos, pues como usted dice, este es un proyecto nuevo. Iniciamos el día viernes con las estaciones de combustible Terpel. El fin de semana se incorporó Delta y ya también está la estación de combustible Puma. En los próximos días vamos a estar incorporando a Texaco. Director, pero ha habido quejas de la ciudadanía, del panameño de a pie que necesita utilizar el transporte público y que ese transporte público, incluso subsidiado, le está cobrando de más. Bueno, hemos reiteradamente dicho que la persona que cobre de más ya es una falta que está en la ley, que se le puede cancelar el certificado de operación. Y en este decreto ejecutivo donde nos ordenan a distribuir ayuda económica, existe un artículo que te habla de que si la persona que sea denunciada haciendo un cobro ilegal, inmediatamente se le retira la ayuda. Así que exhorto a la ciudadanía que utilice las líneas del 311 o vaya a la Autoridad del Tránsito de Transporte Terrestre a poner las denuncias específicas con el número del certificado de operación para entonces nosotros poder hacer lo propio. Las declaraciones del director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre que dicho sea de paso estuvo en la Comisión de Presupuestos esta tarde sustentando unos traslados de partidas para precisamente poder pagar este subsidio al costo del combustible a los transportistas. Es la información de momento. Vuelvo a los estudios con mucho más.